Paro científico En nuestra ciudad los trabajadores de CONICET acordaron no asistir a sus lugares de trabajo. La medida es en reclamo de la convocatoria a las paritarias nacionales y por la reincorporación de trabajadores, entre otros motivos. Nueva propuesta La nueva oferta a los docentes santafesinos consiste en una suba salarial del 17% a cobrar en febrero y el 8% en julio. Además, cobrarán todos los meses del año una suma de 250 pesos por material didáctico que estaría complementado a lo percibido por FONIR. Los gremios manifestaron que la propuesta será considerada en asamblea. Diapos Cuatro ofertas se presentaron para realizar la ampliación y reforma integral del edificio del Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social. La obra busca adecuar la estructura a un prototipo flexible con plantas libres que faciliten la interacción de distintas áreas y reúna en un solo edificio las dependencias hoy descentralizadas en dos partes. Huertas agroecológicas Huertas agroecológicas Un gran número de centros de día, vecinales y solares se suman a la iniciativa este año. El gobierno de la ciudad busca fomentar el desarrollo de huertas domiciliarias a partir de espacios de aprendizaje de las técnicas de trabajo para la siembra y el mantenimiento de estos emprendimientos. Resiliencia En el marco de las acciones previstas en el programa 100 ciudades resilientes impulsado por la Fundación Rockefeller se reunió el Consejo Consultivo de Resiliencia de la Capital Provincial. En el encuentro se analizaron iniciativas que serán luego incorporadas al documento de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad. Ingenia El gobierno provincial abre la convocatoria para presentar proyectos para el programa Ingenia que busca impulsar la creatividad y la participación de los y los jóvenes en sus comunidades a través del financiamiento de sus ideas. La convocatoria se extenderá hasta el 19 de mayo y se espera financiar más de mil proyectos. ¡Gracias!